Vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar un poquito, nos vamos a incorporar, la idea es como incorporarnos. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a trabajar con la silla y habíamos pasado como más al espacio? Habíamos salido de la silla, pero habíamos trabajado ya, empezamos a trabajar parados, paradas, ¿sí? Es un poco la idea, salir de la silla y al mismo tiempo utilizarla como respaldo para sostenernos, aquellos que necesitemos, bueno. ¿Me dicen cualquier cosa? ¿Sí? En principio vamos a estar como bien conscientes, vamos a tratar de recordar y refrescar, traer a la memoria los apoyos, cuáles son esos apoyos de los cuales hablamos siempre. Entonces, vamos a separar bien las piernas a altura de caderas, vamos a apoyar bien la mano derecha sobre el glúteo derecho, y vamos a llevar el glúteo hacia atrás todo lo que podamos, levantamos el glúteo y lo llevamos hacia atrás. De la cola bien, se quede más bien hacia atrás, y ahí la idea es poder encontrar mejor los apoyos, sentir el apoyo de los cistiones, si necesitan ir un poquito, y si pueden ir un poquito más hacia adelante, porque también la idea es poder encontrar los apoyos en la planta de los pies, organizar bien todo el tema de los apoyos. Nos vamos a sostener de los laterales de la silla, ¿sí? La idea es poder sentir, encontrar la sensibilidad bien en los pies, para eso la idea es poder separar bien los dedos de los pies, empezar a sentir el borde interno, el borde externo del pie, como es la pisada, ¿sí? Y vamos a estirar brazos. Agarramos los laterales de la silla, nos sostenemos desde ahí, ¿sí? Y vamos a echar peso con el coxis, ¿sí? Hacia el apoyo, como si fuera el suelo, la tierra, donde nos estamos apoyando. Empujamos con el coxis hacia el suelo y estiramos, y ahí hacemos fuerza, con las manos, ¿sí? Sobre los laterales de la silla, y nos estiramos, nos estiramos, estiramos, alargamos la columna, alargamos la columna hacia arriba, sacamos pecho bien hacia afuera, guardamos el ombligo, todo lo que podemos guardamos el ombligo hacia adentro, el ombligo busca ir hacia las lumbares, entregamos hombros hacia el suelo, hacia atrás y hacia el suelo, y en ese alargar la columna proyectamos la coronilla hacia el cielo. Desde ahí, con las manos siempre agarradas en los laterales de la silla, vamos a volcar el peso del pecho de la pelvis, pelvis, pecho, hacia adelante, para bajar con el abdomen hacia los muslos, encontrar mejor los apoyos en las plantas, soltar la cabeza, soltar los hombros, y a poquito soltamos los brazos, las manos, nos animamos a soltar el peso hacia el suelo, suelto brazo, suelto manos, aquellos que no se animan, nos seguimos sosteniendo de la silla, y aquellos que se animan a soltar, brazos, soltamos brazos, y ahí, la boca, boca, boca entreabierta, suelto el mentón, la cabeza, floja los hombros, suelto los hombros, dejo caer el peso hacia el suelo, muy lentamente, nos vamos a tomar nuevamente de los laterales de la silla, primero de las patas de la silla, luego de los laterales, para empujar con las plantas hacia el suelo, que tomen fuerza las piernas, y lentamente, volver, nos incorporamos lentamente, volviendo a encontrar los puntos de apoyo, los brazos se estiran, las manos se toman fuerte de la silla, y volvemos con el pecho, sacamos pecho hacia la pared que tenemos adelante, aflojamos brazos, voy a fijar si hay alguien más que esté pidiendo entrar, y volvemos a acomodar, un glúteo y el otro, volvemos a poder encontrar bien el contacto de los higiones, el suelo pélvico, guardo el ombligo, y crezco, crezco, alargo la columna, volvemos las manos sobre los músculos flojitas, y ahí, observamos cómo están los músculos, la musculatura del rostro, observen si hay tensión, tomen registro, si hay tensión en la boca, la idea es poder liberar la tensión que a veces acumulamos entre los dientes, a aflojar pómulos, aflojen pómulos, el entrestejo, la frente, afloja la cara, suelto mandíbula, y lentamente vamos a volcar, el peso de la cabeza, hacia el pecho, mentón, mentón hacia el pecho, suelto la cabeza, y desde ahí voy a buscar, la idea es, voy con el mentón hacia la axila derecha, y en un pequeño vaivén, suelto, dejo ir la cabeza hacia la otra axila, mentón busca, la axila izquierda, suelto la cabeza, en un pequeño vaivén, vuelvo con el mentón hacia la axila derecha, suelto, con las agujas del reloj, suelto, voy hacia un lado y hacia el otro, derecho, izquierda, una vez más, observo si hay algún sonido interno de los huesos, derecho, izquierda, vamos una vez más, derecha, izquierda, y lentamente incorporamos la cabeza coronilla hacia el cielo, y desde ahí, inhalamos en el centro, inhalo en el centro, y inhalo, por nariz, exhalo, roto la cabeza hacia el hombro derecho, exhalo, suelto hombro, suelto brazo, aflojo la boca, vuelvo al eco, vuelvo a la línea, vuelvo al tronco, inhalo, exhalo, hombro izquierdo, roto la cabeza hacia el hombro izquierdo, todo lo que pueda, observo, observo los apoyos, sigo observando el apoyo del suelo pélvico, vuelvo lentamente, y voy directamente hacia el hombro derecho, floja la boca, relajo la lengua, y vuelvo hacia el hombro izquierdo, una vez más, voy a tratar que fluya un poco más el movimiento, lo voy a hacer un poco más ágil, y vuelvo lentamente, y desde ahí, coloco la mano derecha a la altura de la coronilla, y suelto la cabeza hacia el hombro derecho, si hay tensión, si hay mucha tensión, no le voy a dar peso, con la mano, lentamente, vuelvo a la línea del tronco, y ahí complementamos hacia el otro lado, mano izquierda sobre la coronilla, suelto el peso hacia el hombro izquierdo, y observo el estiramiento del lateral, vuelvo despacito, alineo la cabeza, bien, y desde ahí, empujo por las plantas el suelo, guardo el ombligo, cierro costillas, las costillas se juntan, bien, empujo las plantas, observo bien los apoyos, todos los apoyos, elevo brazos, brazos paralelos, palmas enfrentadas, suelto hombros hacia el suelo, los hombros hacia el suelo, y ahí sostengo, sostengo, separo si puedo, brazos, eso, separo brazos, separo brazos, palmas enfrentadas, y desde ahí, si se animan, vamos a ir nuevamente, con el tronco hacia adelante, guardo el ombligo, y nos vamos a quedar en esa diagonal, pero no bajamos del todo, nos quedamos ahí, no bajamos del todo, volvemos lentamente, y aflojamos brazos, en cruz, bien, llevo palmas al centro del pecho, y desde ahí, inhalo, elevo brazos, exhalo, abro, inhalo, elevo, inhalo, exhalo, abro, extiendo todo lo que puedo, vuelvo al centro, inhalo, elevo, inhalo, exhalo, abro, extiendo todo lo que puedo, y vuelvo, y ahora, inhalo, elevo, voy hacia atrás, ¿sí? estiro brazos hacia atrás, junto manos todo lo que puedo, me quedo en esa extensión, aflojo, aflojo, vuelve, vuelven las manos al centro del pecho, suelto la cabeza, mentón hacia el pecho, floja la boca, relajo la mente, lentamente, incorporo la cabeza, proyecto coronilla, hacia el cielo, bien, y ahí, cierro puños, dibujo un círculo, hacia adentro, cierro puños, observo, y hacia afuera, y ahí, flojitos los brazos, flojitos los brazos, sin tensión, abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, suelto, bien, aflojo ahí, y despego los hombros, ¿sí? Llego, hacia las mandíbulas, los hombros, despego los hombros, despego, 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 todo lo que puedo, elevo hombros, y suelto, eso, elevo, sostengo ahí, y suelto, eso, suelto con ganas hacia el suelo, elevo, y suelto, y suelto, y lo vamos a hacer un poco más ágil el movimiento, es, elevo y suelto, elevo y suelto, esto, 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 fluido y ágil el movimiento, elevo y suelto, elevo y suelto, elevo y suelto, bien, detengo el movimiento lentamente, lentamente, mentón hacia el pecho, suelto la cabeza, observo los apoyos, todos los apoyos, y lentamente, abro, 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 extiendo brazos, se proyectan los dedos bien largos hacia adelante, sigo en esa apertura, los brazos se inclinan y van hacia atrás, hacia la diagonal, y un poco más, saco pecho, todo lo que puedo, saco pecho, y adelante, se proyecta el pecho, y a los brazos al costado del tronco, entrego el peso de la cabeza, hacia el hombro derecho, muy bien, bien, y lentamente, voy a dejar caer el tronco, dejo caer el tronco todo lo que puedo, elevo, brazo izquierdo, por encima de la cabeza, esto, si puedo, si pueden, apoyen el codo, el codo derecho, el brazo derecho, sobre el muslo, derecho, y buscamos ir más, inclinarnos más, para estirar todo el lateral, izquierdo, y desde ahí, lentamente, dejamos caer, la pelvis, el pecho, hacia adelante, y buscamos apoyo, en el otro brazo, el brazo izquierdo, el codo izquierdo, el brazo, el antebrazo, se apoya sobre el muslo izquierdo, y ahí, y ahí, soltamos el peso, hacia adelante, nos apoyamos, sobre los muslos, nos apoyamos, sobre los muslos, soltamos la cabeza, y ahí, podemos cruzar, cruzar las manos, nos apoyamos, sobre los muslos, nos soltamos el peso, todo, como hicimos en el inicio, ahora estamos apoyados, sobre los muslos, los brazos se apoyan, buscan apoyo, en los muslos, y, bien, redondeamos, hacia el lado izquierdo, y lentamente, entramos por el costado, ¿sí? Por el costado izquierdo, y nos incorporamos, y alineamos lentamente, nuevamente, quiero que entiendan bien, el movimiento, es esto, suelto el peso, izquierda delante, me apoyo, que apoyan en los muslos, redondeo, y nos incorporamos, del lado izquierdo, vamos a hacer esto, otra vez, vamos a probar hacer esto, apoyarnos, en los muslos, redondear el movimiento, entregando, el tronco, la pelvis, el pecho, hacia adelante, también podemos apoyar, las manos, sobre los muslos, busco ir, con el pecho, hacia adelante, observar bien, los apoyos, de las plantas, el suelo pélvico, todos los apoyos, que nos están sosteniendo, y vuelvo al centro, vuelvo al centro, alineamos nuevamente, nos alineamos ahí, en el centro, bien, soltamos, ahora, voltamos la cabeza, hacia el hombro izquierdo, todo lo que podemos, bajamos un poquito más, ahí apoyamos, el brazo izquierdo, sobre el músculo, vamos a ir bien, hacia el lateral, recién ahí, elevamos, el brazo, derecho, por encima de la cabeza, largo, vuelvo, lentamente, despacio, muy lentamente, busco ir, hacia adelante, vuelvo el peso, la cabeza, vuelvo el peso, lentamente, observo el recorrido, apoyo brazos, apoyo manos sobre, piernas, sobre los muslos, las rodillas, me sostengo ahí, vuelvo el peso de la cabeza, hacia adelante, busco redondear, el movimiento, lentamente, muy despacio, bien circular, una media luna, y lentamente, nos incorporamos, despacio, del lado derecho, pasamos por el centro, coronilla, hacia el cielo, volvemos, volvemos a ir hacia adelante, vuelvo ahí, volvemos, hacia izquierda, lado izquierdo, suelto el peso, suelto cabeza, me sostengo, con las manos del muslos, apoyo codos, apoyo manos, redondeo el movimiento, y lentamente, y lentamente, alineo la cabeza con el tronco, vuelvo al centro, llevo palmas al centro del pecho, abro los ojos y busco un punto imaginario en el espacio, empujo las manos, hago presión, hacia adentro, empujo, observo ese punto fijo, ese punto imaginario en el espacio, flojo la boca, relajo la lengua, guardo el ombligo, aflojo la presión de las manos, aflojo, aflojo lentamente, bueno, vamos a, el día que nos incorporemos ahora, vamos a trabajar con la silla parados, ¿sí? Bueno, acomodamos entonces la silla, voy acá con un... bien, acomodamos la silla, siempre es importante los apoyos, siempre es importante utilizar base, almohadones, mantas, ¿sí? bien, entonces, primero vamos a separar las piernas, altura de cadera, ancho de cadera, ¿sí? suelto el peso, observo bien los apoyos, bien, y lo que vamos a hacer, en principio es, suelto el peso, ¿sí? hacia el suelo, observo bien los apoyos de las plantas, crezco, todo mi cuerpo, todo mi cuerpo se estira, se estira, se estira, se estira, se estira, empujo con las plantas hacia el suelo, y al mismo tiempo, hay una fuerza contrapuesta, una que suelta el peso hacia la tierra, y la otra que sube, a través de mis piernas, mis caderas, y desde ahí, elego brazos, elego brazos, todo lo que puedo, eso, elego brazos, elego, elego, y luego estiro, 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 suelto, encontrando más el contacto, los apoyos, por el suelo, se separan bien los dedos de los pies, y aflojo, brazos, para el costado, bien, y desde ahí, vamos a flexionar las piernas, y nos vamos a quedar con las piernas en flexión, es importante soltar el peso a través de esa flexión, poder enraizar, la tierra nos sostiene, nos sostenemos, del borde, nos sostenemos de la silla, donde se sientan más seguras, pero vamos a mantener esa flexión, mantenemos esa flexión, miramos ese punto, miramos la mirada en dirección, en la línea del horizonte, extiendo brazos hacia adelante, y abro hacia la diagonal, y voy hacia atrás, todo lo que pueda, voy hacia atrás, abro, extiendo ese brazo todo lo que pueda, y aflojo lentamente el brazo al lado del tronco, nos sostenemos con la mano derecha, extiendo brazo izquierdo, y abro, y ahí, abro, 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 estiro, extiendo hacia atrás, y vuelvo lentamente, repetimos, estiro brazo derecho, extiendo, voy hacia atrás, todo lo que puedo, todo lo que puedo, y más, más, y aflojo, brazo izquierdo, extiendo, y voy hacia atrás, todo lo que puedo, y aflojo, extiendo, bien, bien, ahora, extiendan piernas, extendemos piernas, ahí extendemos piernas, vamos a deslizar lentamente la silla hacia adelante, nos estamos sosteniendo con las manos de la silla, observen, deslizamos la silla, un poquito, un poquito, no la separamos tanto, más o menos, esta distancia, es la distancia más o menos, eso calculen ustedes, la idea es poder regularlo, es como la mitad, digamos, la distancia es hasta el codo, la distancia, de la silla, a eso me refiero, desde la muñeca hasta el codo, esa es la distancia más o menos que dejamos, de donde estamos parados hacia la silla, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer, esto, fíjense, inténtenlo, aquellas que prueben, lo que vamos a hacer es acercarnos ahora un poquito hacia la silla, y apoyamos la mano, apoyamos la mano izquierda, estiramos el brazo, el brazo está estirado, siento bien el apoyo, para eso tengo que separar bien los dedos, sentir bien el apoyo de la mano, separo bien los dedos de la mano, y luego apoyo, apoyo la mano derecha, apoyo la mano izquierda, estiro brazos, empujo con las palmas, empujo con las palmas el apoyo, la silla, empujo la silla, y ahí van a sentir el estiramiento de las piernas, no solamente el estiramiento de las piernas, sino que los tisquiones se proyectan hacia el cielo, los brazos están estirados, el tronco está estirado, empujo con las manos la silla, y desde ahí aflojo la cabeza, aflojo la cabeza, brazos estirados, y pueden, juntan un poquito las piernas, juntan un poquito los pies, hay una distancia entre pie y pie, y suelto la cabeza, suelto la cabeza, despacito, muy lentamente, primero, apoyamos la mano derecha, sobre el respaldo de la silla, más que el respaldo del lateral de la silla, lentamente nos incorporamos, observan bien cómo van siguiendo nuevamente, van encontrando el apoyo, y ahora vamos a caminar en el lugar, llevando el peso hacia los metatarsos, camino en el lugar, camino en el lugar, y suelto el peso hacia los talones, camino en el lugar, camino en el lugar, voy aquietando lentamente el movimiento, nos seguimos sosteniendo de la silla, y volvemos a flexionar, flexionamos, flexionamos las piernas, altura, ancho de caderas, apertura en ancho de caderas, flexiono, nos sostenemos bien de la silla, flexiono, voy a ir con el peso, y voy a elevar, nos elevamos, y llevamos el peso, hacia metatarsos, elevamos, despego talones, ambos, y suelto el peso de los talones hacia el suelo, nos incorporamos, elevamos, y suelto, elevamos, y suelto, elevamos despacito, y suelto, mantenemos la flexión en las piernas, y suelto, elevamos, eso, y suelto, elevamos, y suelto, una vez más, elevamos, y suelto, seguimos manteniendo la flexión, seguimos sentando el peso hacia el suelo, seguimos manteniendo la flexión en las piernas, ya me voy a ir, me voy a ir, pongo la silla de frente para que vean bien, como me estoy colocando en el espacio, entonces, nos sostenemos con la mano izquierda, flexión, entrego el peso hacia el suelo, y ahí, elevó brazo, elevó brazo, derecho, el brazo no está estirado, en este caso no estamos estirando, el brazo está flojito ahí, cierro el puño, cierro el puño y lo abro, está flojito, cierro el puño y lo abro, lo vamos a hacer con el brazo derecho primero, flexiono, entrego el peso hacia el suelo, lo quito el brazo derecho, y desde ahí, suelto el peso del brazo derecho hacia atrás, con fuerza, sacando la voz, saco la voz, la pierna es flexionada, vamos con uno más, vamos con uno más, uno más, bueno, mantenemos, sostenemos la flexión, y cambiamos de lado, nos sostenemos con el brazo, nos sostenemos con la mano derecha, sobre la silla, encontramos bien el apoyo, bajo, suelto el peso hacia el suelo, hago raíz, bien, elevó brazo izquierdo, flojito, abro y cierro, abro y cierro, y desde ahí, más suelto, fuerza, tengo la flexión, sostengo la flexión de las piernas, bien, recién ahí, recién ahí, extiendo piernas, recién ahí, extiendo piernas, empujo con las plantas hacia el suelo, bien, volvemos, nos sentamos nuevamente, bien, y ahí, la idea es poder sostenernos bien, de los laterales de la silla, estiramos brazos, sintiendo siempre, teniendo como mucho registro de los apoyos, lo que vamos a hacer es, despeo la planta del pie derecho, y llevo el peso hacia el borde, ¿sí? o sea, apoyo con el borde externo del pie derecho, apoyo, bien, suelto toda la planta del pie derecho, hacia el suelo, y despego el otro, despego el pie izquierdo, y apoyo con el borde externo del pie izquierdo, y cambio, entrego planta del pie derecho, apoyo con el borde externo del pie derecho, y como si el apoyo no fuera la planta, sino el borde externo del pie, y vuelvo, entrego todo el peso de la planta hacia el suelo, despego el pie izquierdo, voy hacia el borde externo del pie izquierdo, apoyo con el borde, y cambio, y ahí, entro más como en un masaje, ¿sí? Me despego uno, voy hacia un borde, voy hacia el otro, voy hacia un borde, voy hacia el otro, eso, voy hacia un borde, voy hacia el otro, bien, y ahora, voy hacia el metatarso, derecho, voy hacia el talón, despego, y me quedo solo en el apoyo del talón derecho, solo ahí, voy a la punta del pie derecho, vuelvo al talón, despego, voy a la punta del pie derecho, metatarso, deditos del pie derecho, voy hacia el talón, despego, una vez más, y vuelvo al borde, al borde externo, bien, y ahora, voy al borde interno, pie derecho, borde interno del pie derecho, empujo, ¿sí? para encontrar más sensibilidad, en el borde interno, vuelvo al borde externo, borde interno, borde externo, y masajeo, y masajeo, borde interno, borde externo, voy al talón del pie derecho, voy a la punta, despego, eso, y suelto, y ahora, borde interno del pie izquierdo, voy al borde externo del pie izquierdo, interno, externo, me quedo, me quedo en el borde externo, vuelvo al borde interno, me quedo, piso con el borde interno del pie, eso, voy al talón, voy a la punta, voy al talón, borde interno, borde externo, es, bien, y ahí, voy a hacer esto con el pie, cierro y abro, cierro y abro, intento, no estamos acostumbrados a mover estas articulaciones, cierro y abro, con los pies, cierro y abro, bien, y ahora, despego, despego, y hago unos pequeños golpecitos con los pies, hacia el suelo, piso, 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 despego y 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 piso, como pisando huevos, despego y piso, despego y piso, y ahora lo voy a hacer un poco más lento, hasta despacio, lentamente, ir encontrando de a poquito la quietud, observen bien los apoyos, coloco mano derecha a la altura del ombligo, mano izquierda a la altura del pecho, cerro los ojos un minuto, observen dónde está la respiración, observen detenidamente, el apoyo, las plantas, aflojamos un brazo, el brazo derecho, colocamos la mano derecha sobre el nudo derecho, soltamos el brazo izquierdo, vuelto la mano izquierda sobre el nudo, observamos el apoyo del suelo peréctrico, abrimos los ojos, la mirada en dirección en la línea del horizonte, empujo con las plantas hacia el suelo, su guarda el ombligo, bien, extiendo brazos hacia adelante, roto las manos, encuentro el contacto de las muñecas, y abro todo lo que pueda, y encuentro el respaldo de la silla, y me sostengo desde ahí. Taco pecho todo lo que puedo, eleo levemente el mentón, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, loco la boca, relajo la ley, lentamente suelto brazos, y ahí eleo brazos, y ahí punto manos, tomo la mano izquierda, la mano izquierda toma la muñeca derecha, y estiro el brazo derecho, todo lo que puedo, cerrando bien el punto de apoyo, la base de la columna, entrego el peso, hacia el suelo, lentamente, espacio de estarlo, extiendo brazos, hacia adelante, tomo con la mano derecha, la muñeca izquierda, estiro, extiendo brazos, ojo, espacio muy lentamente, y ahí, coloco, yema de los dedos, sobre los dedos, y redondeo, amplio, grande, hacia atrás, loja la boca, relajo la ley, y el pecho se proyecta bien hacia adelante, como si los codos quisieran huir hacia atrás, y, con el pulpo, con el pulpo, coloco, las manos sobre los dedos, y, con el pulpo, y, con el pulpo, y, con el pulpo, y, con el pulpo, abro los ojos, la mirada en dirección en la línea del horizonte y lentamente dejo caer la cabeza hacia el hombro derecho suelto la cabeza mentón hacia el pecho redondeo y incorporo lentamente la cabeza corones hacia el cielo y continúo el movimiento suelto la cabeza paso, observo el recorrido siento bien que si aparece algún sonido vamos con más hacia ese lado hacia el lado derecho loja la boca relaja la boca vuelvo y incorporo lentamente en el centro inhalo en el centro hombro izquierdo hombro izquierdo prende un dedo voy hacia cada uno pero hacia donde voy no es algo mecánico no es un movimiento no es un movimiento para hacer el movimiento sino me encontrando como espacio intervengo en el espacio como intervengo Arcstrichen en el centro a ee mientras elongate es el punto cese 体 en el centro y 覆nsse bien y despacio y y ir giro vaya gracias horas �啟 en el centro detecta vamos Gracias. Vamos a hacer unos minutitos de silencio. La idea es que podamos sentir bien los apoyos. Preparar bien esos deditos. Contar los apoyos. El suelo. Sentir bien el contacto con la tierra, con el suelo. Y van a pensar, ahora sí cerramos los ojos, van a pensar en un propósito positivo. Cada uno, cada uno, ese propósito cada uno, cada uno para sus vidas. Que tenga que ver con lo cotidiano, con lo simple, con algo sencillo que ustedes quieran lograr y concretar. Y ese propósito, que esté en tiempo presente, en una frase corta. Y lo vamos a repetir mentalmente tres veces. Y ahora vamos a llevar la atención al centro del pecho. Y ahora vamos a llevar la atención al centro del pecho. Vamos a llevar la atención a la garganta. Vamos a llevar la atención al entrecejo. Este es el tránsito perfecto. Y ahora vamos a llevar la atención al centro del pecho. Ahora vamos a llevar la atención al centro del pecho. Esto es el tránsito perfecto. cervicales, el tronco, vamos por toda la columna, hasta llegar al contacto del suelo pélvico, a la altura del coccis, sobre el apoyo, observamos ahí un punto de color rojo, podemos colocar la mano derecha a la altura del ombligo, volcamos la mano derecha, mano izquierda, honglos, inhalamos por nariz, inhalamos por nariz, inhalamos por nariz, inhalamos por nariz, inhalamos le damos palmas al centro del pecho, y vamos a proyectar tres veces un om al espacio, primero soltamos el aire, para luego inhalar, el aire, para luego inhalamos por nariz, inhalamos por nariz, inhalamos por nariz y mientras agudo inhalamos el aire, loра a la altura delRed, a la altura delado del amlly, pulamos por nariz, inhalamos por nariz, coach siguióroso a la altura del activamento, Oh, no. Gracias. Ah, qué bueno. Gracias. ¿Ustedes, ustedes, cómo están? Muy bien. Bueno, me da mucha alegría. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos prontito.